Hola mis queridos niños del colegio Guinness School de segundo básico, bienvenido a un video de ciencias naturales y el objetivo de hoy es conocer qué es el agua y cuáles son sus características. Empecemos, pongan atención. ¿Qué es el agua? Es una sustancia sin olor, como lo vemos aquí, color ni sabor, que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formado por ríos, lagos y mares. Ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Está constituida por hidrógeno y oxígeno. Continuamos. ¿En qué forma encontramos el agua en el planeta? Los estados de agua en el planeta en la naturaleza de tres formas. En estado líquido, como lo vemos en la imagen. Este estado líquido lo encontramos cuando abrimos la llave o en el agua del mar, en los lagos y ríos. En estado sólido, como lo vemos aquí, en hielo y en la nieve. Y en estado gaseoso, como las nubes y el vapor del agua. Ahora, pregunto, ¿por qué esta agua, por qué este estado se representa en cubito de hielo? ¿Saben por qué? Porque yo, al poner agua en las cuberas, lo pongo en el congelador y el agua se congela. Por lo tanto, esta agua está a baja temperatura. En cambio, ¿por qué el agua se evapora? Yo esta agua la metí al hervidor eléctrico, lo encendí, aumentó la temperatura y, como ustedes ven en la imagen, esta agua está caliente y está en vapor de agua. Continuamos. Esta poesía se la van a tener que aprender. Dice así, el agua se encuentra en la tierra en tres estados diferentes. Sólido, líquido y gaseoso. Repítelo hasta que se te quede en la mente. El agua en estado líquido es el agua que bebemos. La encontramos en los ríos, en los mares y en los océanos. El agua en estado sólido está muy fría. La encontramos en la nieve y en el congelador de María. El agua en estado gaseoso, esta agua está caliente. La encontramos en las nubes y en el puchero, en un puchero ardiente. Linda la poesía, ¿no es cierto? Aquí explica los tres estados del agua. Continuamos. Dice ahí, responde a las siguientes preguntas. ¿Qué otras características tiene el agua? Yo les voy a enseñar otra característica. El agua no tiene una forma definida, sino que adopta la forma del recipiente que la contiene. Acá yo tengo dos tipos de vaso. Voy a vertir al otro vaso y el agua adoptó la forma de este recipiente, de esta copa. Yo aquí tengo un pocillo, ¿no es cierto? Voy a vertir el agua. Y el agua va a tomar la forma del pocillo. Otra característica. Otra característica que tiene esta agua es que es un disolvente. ¿Qué significa disolvente? Que puedo disolver diferentes productos en ella. Por ejemplo, aquí tengo un colorante. En este caso es jugo suco de naranja. Yo vierto este jugo. Está en polvo y lo echo al agua. Y el jugo en polvo se va a convertir en un jugo líquido que yo voy a poder beber, ¿no es cierto? ¿En qué se parecen o en qué se diferencian los diferentes estados del agua? ¿En qué piensan ustedes que se parecen? ¿Por qué es importante, según tu opinión, que el agua se encuentre en diferentes estados en el entorno? Cuatro. ¿Cómo y por qué debemos cuidar el agua? ¿Por qué debemos cuidar el agua? ¿Qué piensan ustedes? Cinco. ¿Por qué el agua, con todas sus características que ya conocimos, es importante para la vida de los seres vivos? Niños, espero su respuesta. Así que van a tener que hacer y a investigar esta tareita. Y también pueden investigar qué otras características tiene el agua. Aparte de las que yo les enseñé. Finalmente, van a dibujar los tres estados del agua. Disculpen. Entonces, era sólido, líquido y gaseoso. Y van a responder a la pregunta. ¿Qué aprendí en la clase de hoy? Ya chicos, esto ha sido todo por hoy. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en el próximo video. Chau, niños. Chau, niños. Chau, niños.